Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos suporirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí de nuevo. Y recordamos que en el capítulo anterior, al finalizar, lo dejamos aquí. O sea, estábamos a punto de alcanzar a Norella, pero nos hemos dado cuenta de que, bueno, están aquí la facción de los bollos atormentando esta pobre, bueno, pobre ciudad, región o lo que sea. Así que, bueno, bueno, capital, no provincial. Así que, bueno, seguramente la conquistarán en el turno siguiente, pero aún así me va a dar igual. Yo atacaré a los bollos y ya está. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a finalizar turno. Y, bueno, deciros que, como siempre, espero que les deis like, ¿no? Si habéis llegado ya hasta aquí y queréis seguir su oferta. Pacto de no agresión. ¡Ja! Roma, ¿cómo es Roma, eh? ¡Ay, Roma! ¿Cómo es? ¿Cómo es, eh? Pues se va a pegar... ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo, ojo con Roma! ¡Ojo con...! Bueno, 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 ojo con... Bueno, chaval, Roma, en serio. En fin, le voy a pegar a Roma a tal colleja, chaval, que se van a quitar la tontería de pedirme su normalidad de como... ¡Uy! Si vienes de paseo a Italia, no me ataques. ¿Eh? Que es lo que me estaba diciendo. Pero, bueno, habéis visto que Roma, en el capítulo anterior, al principio, me parece que tenía perdido... Bueno, en el anterior, el anterior del anterior, Roma había perdido su capital, casi todo. Solamente ahí le quedaba a Brundisium, creo, solamente esa. Y la verdad es que, bueno, pues estaba en las últimas, la verdad. Tenía ahí a una... A una facción enemiga bastante cercana. Y encima también estaba cercana lo que viene siendo... Eh... La facción de Cartago. Fijaos el dinerico tan bonito y tan rico que conseguimos. 7900. ¡Madre mía, eh! ¡Qué rico, la verdad! Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto está bien. Fijaos, está en 9. Y en el siguiente turno, pues mejorará bastante, ¿no? Como podréis apreciar. No hay nadie aquí. ¿Por qué? Porque el que había ahí, pues se fue para Panticapea. ¿Por qué? Porque Panticapea estaba... Bueno, era de los notas estos, de Cimeria. Y claro, si Cimeria me ataca, que me atacó, ¿dónde? Pues me atacó justamente aquí. Me atacó, atacó a Sinope. E hizo que, bueno, tuviese que mandar a los fieles de Atenea a conquistarla de nuevo. Y la verdad es que mejoró un poco. Ya vimos a... Bueno, ya vimos a Cimeria, a un ejército cimeriano. Que, bueno, que estaba aquí en el límite, ¿no? Estaba en el límite. Así que, bueno, nos asaltaban las dudas y al final nos asaltaron de verdad. Pero, bueno, hemos llegado a Tarso. Tarso estaba bien. Pero también llegamos a Samosata, claro. Yo no me iba a pelear con Cimeria. Pero Cimeria va, invade Sinope. Pues yo le invado. Primero, vuelvo a pillar Sinope. Y encima le invado Samosata y la región que hemos visto anteriormente. Más al norte. Bueno, esto como veis está bastante bien. 27. Con lo cual me mola muchísimo. Me mola muchísimo y encima podemos seguir mejorando en lo que viene siendo la comida también. Por lo tanto, vamos a mejorarlo, ¿no? Luego, podríamos mejorar esto, pero ya no me llama. Eso no me llama mucho. Por lo cual, pues va a ser que no. Bien, por otro lado tenemos Antioquía. La cual, como veis, está en declive. Está en menos 13 ahora. Yo no sé qué le está pasando. Pero, bueno, tienen miedo, ¿no? Los Elegucidas. En fin, no sé qué voy a hacer con ellos. La verdad, yo supongo que moveré este ejército en el siguiente turno. Ahora mismo va a 9. Si lo saco, de momento están un poco mal. Y prefiero sacarlo en el siguiente turno que ya estará bastante, pero bastante bien. De 9 pasará, no sé, a 15 a lo mejor, ¿no? Y podré sacar el ejército sin temor a rebelión ni a que baje la población de humor. Vale, bien, por otro lado tenemos aquí arriba lo que hemos visto anteriormente. Que al final, correcto, ha sido conquistada por los bollos. Pero, eh, a mí me da igual. Yo voy a declararle la guerra. Claro que sí. Wow, y tiene aliados. Marcómanos. Madre mía, con los nombres. Vale, lo que está diciendo, ¿no? Atrevates y marcómanos. Ni idea, ni idea, pero vale. Si son tus aliados, yo los respeto y ellos te respetan. Se acerca la tormenta. Una como tu gente jamás ha visto... Una como... Qué bueno. Una como tu gente jamás ha visto antes. Corred y buscar refugio. Pero, 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 bueno. Pero tú, ¿quién te crees? Astérix o Velix? ¿Quién te crees tú? Ay, madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Vas a ser exterminado así de rápido. Así de rápido, chaval. Mira, mira, mira. Es que me da igual. Es que mira. Así, por listo. Pin. Bueno, la verdad. Bueno, 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 bueno. Vale, vale, vale. Un respeto, un respeto. No me voy a poner a atacar. No, no voy a atacarles. Simplemente voy a... O sea, que ellos me ataquen a mí. Se van a cagar. Además, sí, es mejor. Ahora que lo pienso, es mejor. Vamos a pillar esto. Que también es mejor. Y vamos a pillar... Hombre, yo creo que esto... Esto mejor que esto, ¿no? Porque una torre de asedio a esto. ¿En serio? Bueno, venga, sí, por si acaso. Además, la torre protege más. Vale, y ya está. Continúa más asedio. Esto no se van a poder recuperar. Al contrario. Y nosotros, pues... A lo mejor también disminuimos un poquito. Pero no creo que mucho. Bien. Hablando de eso. Hablando de eso. Tenemos aquí tecnologías como la de asedio. ¡Aja! Amigo mío. ¿Y esto qué es lo que hace? Menos 40% de las pérdidas de desgaste al lanzar un asedio. ¡Ole! Ahí. Pues esto es lo que hice. Genial. Y ahora no sé en qué es lo que estoy estudiando. Pero por aquí aparecerá, supongo. Mira, esto es. Esto es que está muy interesante. Como podéis leer a la izquierda. Pero bueno. Sin más nada que añadir. Bueno. Aquí ahora vemos... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues... Uh, chaval. Los bárbaros en esta época eran temibles, ¿eh? Eran bastante temibles y así le habrá puesto el juego. Además, mi objetivo no es adentrarme al norte. Sino, al contrario. Irme hacia Roma. Y eso es lo que pienso hacer en cuanto conquiste Norella. Y iré a Patavio. Y de Patavio, pues, iré bajando. Yeah, muy bien. Eso sí. El problema es que seguramente vendrán refuerzos o algo y me atacarán. Pero aún así... Madre mía. Fijaos. Fijaos. Es que es la leche. Eso sí. La calaverita esta significa que nosotros perderemos también hombres. Pero, eh. El desgaste nuestro será muchísimo menor que el suyo. Y encima, con ese menos 40%, todavía menos. Así que genial. Bueno, no sé si ellos se desgastan. Yo creo que también. Obviamente se tienen que desgastar también. ¿Por qué? Por esto. O sea, porque aquí también pone... ¿Lo ve? Menos 40% más pérdida por desgaste al sufrir. Al sufrir un asedio. Por lo tanto, supongo que también le influirá. Luego, además, tenemos a este señor de Ankin. Que también se tiene que ir. Pero antes debe mejorar esto. Así que, bueno. Esto lo podemos hacer. Aún así cuesta bastante dinerillo. Esto también. Que está bien. Sobre todo este. Este es el que más mola. Así a priori. Y la verdad es que no tengo más nada de positivo. Lo único. Lo único que tengo. Bueno, bueno, bueno. Barracas reales. Héroes de Sparta. Vale, 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 vale. Y aquí también lo estoy haciendo. Ah, no, 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 no. Que me he equivocado de... Me he equivocado. Creía que estaba en Ankin. Nada, nada, nada. Vale. Aquí estoy haciendo barra... Fú, chaval. Y además viene aquí un señor que está aquí. Madre mía, la que va... La que se va a liar, ¿eh? Yo solo digo. La que se va a liar va a Semenúa. En el siguiente turno moveremos a este señor para el norte. Y empezaremos a ir a Istros, ¿eh? Este capítulo... Guau, chaval. Este y el siguiente y el siguiente. Madre mía. Por lo demás, como veis, todo está en positivo. Todo está genial. Es que... Guau, chaval. Qué bien. Qué bonito. Qué bonito todo. Y allá no son como los primeros capítulos. Que hay la comida. Hay que el dinero. Hay que tenemos poco territorio. Hay que nos atacan. Hay que no sé qué. No, no, no. Ahora... ¡Vámonos! A cagar. A cagar todos. Ahí está. Se me va la olla. Bien. Por otro lado, tenemos aquí esto. Que también tenemos que atacarle en algún momento. Pero de momento no. Así pues, como ya hemos finalizado el turno. No sé si mover. No, no, no voy a mover. Pues tenemos entonces que mejorar cosas. Puesto que nos sobra dinerito. Bien. ¿Qué mejoramos? De aquí esto no lo voy a mejorar. ¿Merece la pena? Sí, no. Sí, no. Venga. ¿Por qué no? Merece la pena para conseguir más tinerillo. Bien. Esto en cambio sí que merece la pena. Y SIDE también merece la pena. Lo que pasa es que ya no tenemos money. Así que, bueno. No pasa nada. De todas formas, esto cuesta 3.000. Y esto cuesta también lo suyo. Pero bueno, en fin. Finalizamos turno. Y vamos a ver qué nos espera. Que en este turno que vamos a entrar. Nos va a esperar bastantes... Bastantes movimientos. Hablando de movimientos. No he mirado cómo está Cartago. Porque creo que va a estar mal. La verdad. Creo que Cartago va a estar mal. O sea, Cartago está pillando... Hay momentos en que los guerreros deben envainar la espada y hablar. Por el bien de sus pueblos. Yo ya he hablado contigo. ¿No lo recuerdas? Y tú que me dijiste que íbamos a sufrir. Que iba a ser como una tormenta. Que no sé qué. Así que no. Va a ser que no, amigo. Va a ser que no. Tenías que haber hablado antes de hablar mal. Aunque eso ya es hablar. Pero bueno. Da igual, me entendéis. En fin. A ver qué hace Cimeria. Que Cimeria tiene... ¡Wow! ¡Ojo! ¡Ojo con Cimeria! Acuerdo comercial. Colquida. Colquida no sé si... Es amiga de Cimeria o no. Pero... Poco fiable. El acuerdo comercial siempre me mola. Aunque podríamos hacerle una contraoferta. Pero... A ver. ¿Esto qué es lo que es? A Orso. ¿Esto qué es lo que es? Sus enemigos. Sus aliados. Vale. No tiene a nadie de aliado. Tiene enemigos. No tiene enemigos comunes. Que yo sé. Bueno. Los esclavos. No supongo que sean enemigos de todos. Pero bueno. Aceptamos. ¿Por qué no? Eso siempre lo suele aceptar. Más que nada porque siempre es beneficio mutuo. ¿No? Si acaso a lo mejor algún... Cuando no se aceptaría sería para destruir a una ciudad, ¿no? O a una facción económicamente. Igual como hizo... ¿Quién fue? Francia contra Inglaterra, ¿no? En la época de Napoleón. ¿Sí? Creo que fue algo así. No estoy seguro. En fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto ahora mismo está a tope con la cope. Sí, señor. Y nos vamos a alargar ya prontito. Ya prontito es en este turno casi seguro. La pregunta es... ¿Subimos o bajamos? Pues vamos a bajar. ¿Por qué? Porque este va a subir. El problema... O sea, se va a ir hacia la derecha. El problema es que aquí hay un señor cimeriano. El cual llamado el terror de Deimos. Que Deimos me suena bastante de la mitología griega. No sé por qué. Pero me suena bastante. Y no sé de qué tampoco. Vale, a ver. Vamos a ver el ejército un poquito. Bueno, tiene porquería. Esta porquería. No vemos si tiene más honderos o no. Y obviamente Ancyra. Ancyra caería. Seguramente. Por lo que me es obligatorio darme una vuelta. Por cierto, antes de nada vamos a ver. Estamos en 9 positivo. No sé si bajará en cuanto me largue de aquí. Yo creo que sí. O sea, ¿será negativo? No, 0. Sí, negativo. ¿Lo ves? Ya decía yo. Ya decía yo. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a intentar a ver si podemos mejorar alguno de los dos. Sí, podemos. Genial. Y vamos a pillar este comerciante. Vino. Da muy poco orden público. Pero da bastante dinero. Eso no mola. Y esto tampoco mola nada. Y esto tampoco. Esto quita muchísimo orden público. Da mucha comida. Pero pierde muchísimo. Así que no sé. Vamos a cambiar este por esto. Y esto que es lo que es comerciante esclavos. Esto no mola. Esto no mola nada. Vale. Vamos a poner esto así a priori. Y vamos a poner este también así a priori. Y este se va a quedar tal cual. Podríamos mejorarlo. Pero no tengo ganas de perder más orden público. Aquí vamos a ganar bastante orden público. Porque fijaos. Vamos a ganar más 5 de orden público. Y más 1 de orden público. Porque tenemos aquí un menos 1. Así que eso va a estar bastante bien. Por otra parte. Por otra parte. Este tío da orden público. Así que en dos turnos también mejorará la cosa. Y espero que eso. Que mejore. La verdad. O si no chungo. Chungo, chungo, chungo. Así que bueno. Como partia. Creo que no somos enemigos de ella. O si. Somos enemigos de partia. Vamos a verlo. Mensaje no. Fuerzas. No. Fuerzas no. Provincias. Tampoco. Facciones. Facciones. Vale. Facciones. Partia. Aquí está. Relaciones. Bien. 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 Positivo. Sí. Positivo. Así que. Voy. O sea. Voy. Pienso que no me atacarán. Así que lo que pienso hacer es. Ahora mismo atacar a Maseya. Ahora mismo que no hay nadie. En ella. Oh yeah. Vale. Vamos a atacarle. Claro que sí compañero. Y. Ojo al dato. Uy. ¿Dónde está su ejército? Que se ha ido por uno de los míos. Pues. Sí. Adiós. Adiós. Obviamente esto no lo voy a jugar. Porque me parece absurdo. ¿No? Solamente es. La guarnición prácticamente. Así que nada chaval. Ah. Sí señor. Sí señor. Exterminado el ejército de guarnición. Que tenían bastante ejército de guarnición. Tengo que decirlo. Oplita de citas. Ojo al dato. Y vamos a ganar 1300 de dinero. Que tendríamos que invertir. Y seguramente la mayoría. Con. Ojo. Está en 43. Claro. Porque esto sigue siendo esto. Amigo mío. Bueno. Pues se va a poner otra vez negativo. Me cago en Panini. En fin. Seguramente nos atacará. ¿No? El terror de Deimos vendrá por nosotros. Supongo. O no. No lo sé. A lo mejor va a por Sinope. Pero no creo que pueda pasar por aquí. Fijaos. Por aquí no va a poder pasar. Y por aquí. Dudo yo que llegue en un turno. Sobre todo estando nosotros aquí. Así que. Jeje. Lo tenemos muy 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 bien. Bien. Caballería está bien. Además. Fijaos. No nos hemos hecho. Muchas bajas. No nos han hecho muchas bajas. Nosotros sí que hemos hecho bajas. Y la ciudad está bueno. Como debe estar. No mal normalmente. ¿Esto qué es? Pueblo. Esto habrá que hacerlo. A ver. Yo lo voy a hacer todo. Y ya. A ver. Aquí podemos. No. No, 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 no. ¿Esto qué es lo que es? Esplanada de formación. Piquero. Tal, tal. Hombre. La verdad es que no me mola ahora mismo. Pillar. Bueno. No lo sé. No lo sé. La verdad. ¿Pillo piqueros o no? Los piqueros son bastante decentes. Lo que pasa que con el ejercitaco que tenemos. Pues tampoco es que me convenza mucho. Alimentos. Alimentos los voy a dejar. O sea, los voy a cancelar. Más que nada porque no me interesa. Así que vamos a quitarlo. Y dirás. Pablo. ¿Por qué quita los alimentos? Simplemente por eso. Por lo que digo. No. No me interesa. Ya tengo muchísimos alimentos. Y me interesa sobre todo en esta región de Vicinia y Ponto. Lo que viene siendo que estén contentos. Cosa que no va a estar ahora. Así que es fundamental eso. Incluso quitaría esta otra. Sí. Es más. La voy a quitar. Fuera aquí. Fuera de aquí, señor. Perfecto. Pues eso está hecho. Esto. Vamos a ver cómo está Samosata. Que proporciona guarnición de cinco unidades. De las cuales una es buena. Y las otras pues son peores. ¿No? Lógicamente. Bien. Otra cosa que podría hacer es. Esta Tarso. Que tiene seis de guarnición. Mucho mejor. Pues podría largarse el compañero aquí. Y así mejorar. Traspasar. No pasa nada. No pasa nada. Hemos traspasado total. Vale. No llegamos. Pero no pasa nada. Si nos atacan sí que llegamos al combate. ¿Lo veis? Estamos de refuerzo. Bien. No creo que Antioquía nos ataque. Porque ya nos atacó a Masaka. Y fijaos. Fijaos lo que pasó. ¿No? Estaban en Tarso. Y nos atacó a Masaka. Y nosotros capturamos de nuevo Masaka. No. Perdón. Perdieron. O sea. Perdieron en Masaka. Luchando con Masaka. Y encima yo me fui por aquí. Y por aquí. Y le hice un sandwich. Y gané Tarso. Y fijaos ahora cómo está. O sea. Acobardada perdida. ¿No? Bien. Seguimos. 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 Con más cosillas. Como por ejemplo por aquí. A ver. Aquí no tenemos mucho más nada que añadir. Aquí tenemos un buen ejército. Aquí tal. Y este ejército se debería empezar a mover. Lo que pasa es que todavía está ahí en plan asustadillo. ¿No? Así que vamos a mejorar estas cosillas. Ya sé que me queda poco dinero. Pero creo que es fundamental. Y esto también sería fundamental hacer esto antes que esto incluso. ¿No? Vale. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo a esto. Que da más dinerito. Bien. Luego. Esto. También podemos mejorarlo. Fundamental. Fundamental. Perfecto. ¿Por qué? Porque Solosca y Olvia. Está más o menos en 6. Por lo tanto hay que aumentarla todavía. Guau chaval. Está. Esto. Me está encantando. En estos capítulos. El capítulo del otro día. Del lunes. Fue algo. Pero hoy. Hoy que es martes. Por cierto. Para vosotros miércoles. Está siendo mucho mejor. Bien. Anking. 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 Vale. Pues este tío ya se va a poder mover. Están en 15. Y vamos a ver lo que perdemos. Por movernos un poquete. Perdemos 6. Vale. Pero. Y por traspasar. ¿Qué es lo que pasa? Pues. Ojo. Que estamos en 7. No tiene sentido ¿no? No tiene sentido alguno. Vamos a llegar. Ostras chaval. Parecía que íbamos a llegar ¿eh? Vamos a avanzar. No podemos avanzar más. No sé por qué. O sea. Podemos avanzar hasta aquí. Pero hasta aquí no. Vale. Supongo que el recorrido no es lo suficiente. Y. Y no nos dejan. Pero bueno. No pasa nada. Aquí en Singidun. Vamos a llevar a este señor. Y fijaos. De 7 vamos a pasar. Bueno. Primero aquí. De 7 pasamos a nada. Y pasamos a 9. Vale. Bien. Bien. Queda un turno para empezar a pillar. Eh. Bueno. Ojo. Reclutar. A héroes de Esparta. Y espartanos reales. Que eso va a ser una bestialidad. ¿Eh? Así que nada. Y con ese ejército nos iremos a Roma del tirón. Pero a Roma pasando también por Sicilia y demás. O sea. Va a ser una locura. Y Siracusa. Bueno. Vamos a ver esto un poco. Ojo. 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 Lilibea. Lilibea era de Cartago. Y ahora es de los Arvernos. Esto. Siracusa también era de Cartago. Bueno. Se estaba. Peleando Cartago y Siracusa. Por ella. ¿No? Pero bueno. Eh. Cartago la llegó a tener. Con. Con Senza era romana. Y. Bueno. No sé si era romana. O también era de Siracusa. Pero bueno. Estuvo con Roma. Estuvo con Cartago. Niápolis igual. También ha estado con Cartago. Casi un montonazo de tiempo. Y Brundision era de Roma totalmente. O sea. Porque estas otras dos. Bueno. Y pata. Madre mía. ¿Pero qué está pasando aquí? Aquí había una facción. Que no me. No me acuerdo cómo se llama. Creo que era Breucos. Que tenían Patavio. Arimino. Y Roma. Y era una facción. Bastante temible. Y también llegó a tener Neápolis. Creo. O casi. Eh. Era una facción temible. Que se acercaba a exterminar a Roma. Que estaba aquí. Acorralada en Brundision. Pero como veis. No. Ni rastro de esa facción. Ahora está. Masilia. Aquí. Tranquilamente. Y Roma ha llegado a pillar otra vez sus ciudades de nuevo. Así que. Un. Un tanto extraño. ¿No? Va. La verdad. Bastante extraño estos movimientos. Pero bueno. Finalizamos turno ya. Porque no hay más nada que añadir. Y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Uf. Cartago. Movimiento. Que bueno. No he mirado si Cartago tiene su región. O sea. Su capital. Supongo que la tendrá. Puesto que Cartago sigue moviéndose. Y no sé. O sea. Que no ha sido destruido todavía. No sé. Y aquí. Por ejemplo. No me sale esa facción de. La que os hablaba. ¿No? Que parece que ha sido exterminada. Fijaos. Fijaos. Bueno. 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 El giro que me ha hecho. Hijo de. Hijo de su madre. Vale. Lo bueno. Vamos a perderla. Tío. Me cago en Panini. A ver. Lo bueno. Puntos posibles. Es que tiene encima caballería con arco. Me cago en Panini. Tío. Iba a decir que lo bueno es que solamente tienen dos honderos. Pero. Esto va a ser complicado. Va a ser. Va a ser bastante complicado. Así que. La voy a luchar simplemente. La voy a luchar porque yo soy así. Hay que lucharla. Pero es que luego. Luego se van a. Es que la palicia que les voy a pegar luego. Va a ser brutal. Así que venga. Vamos a comenzar. De todas formas voy a comentar la. Bueno. 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 Iba a decir. De todas formas voy a comentar la partida. Por lo que pueda pasar. ¿No? Pero. Ojo. 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 Porque lo primero que he hecho ha sido fijarme en el mapa. Y he visto a cuatro. Están. Por separados. Y eso es. Una ventaja enorme. Entre comillas. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Donde está el general. ¿Vale? 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 Fijaos. Estos son jóvenes con hacha. Por favor. No tienen armadura. Tendrán 15 o algo. A ver. 15. ¿Lo ve? Correcto. Vale. Pues voy a intentar. Voy a intentar atacar directamente a su general. Y él espero que me ataque también al mío. La verdad. Así que nada. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner al general más para acá. Bien. Me van a hacer un focus terrible. Eso está clarísimo. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Comenzar. O sea. Me van a hacer el focus de la muerte. Vale. Vámonos para acá. Y vámonos para ellos. Muy bien. Vale. 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 Están cayendo. Como veis. Están cayendo bastante bien. Lo que viene siendo. A por ellos. Esa carga. Joder. Esa carga. Vamos a ver. Son 15. Vámonos. Vámonos. Ahora salen. Y además. Iré multicarga. O sea. Intentaré hacer multicargas. Venga. Aquí. Vámonos. Morir. Mira. 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 Están huyendo. Están huyendo más o menos. Dentro que cabe. Están. Bueno. Aquí voy a morir yo. Directamente. O sea. Este. Este va a estar más muerto que muerto. Aquí no tengo habilidades por desgracia. Pero bueno. Fijaos. 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 Mierda. 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 Vámonos. Seguís disparando. Venga. Disparad. Es que me cago en la maldita caballería de mierda. Bueno. Pues. Como veis. He perdido de forma lamentable. Apenas he hecho bajas. Pero es que me la he jugado. He ido a por el general directamente. Y claro. El general tenía de escolta prácticamente a estos soplitas espartanos. Oplitas. Sin más. Ah. Chaval. Pobres campesinos. ¿Sí? Eran campesinos. O sea. Yo lo tengo dicho. Eran simplemente campesinos. Eran. Solo eso. Pero eran espartanos. En fin. Ay señor. Duele. Duele perder a hijos de esparta. Ah. Y de forma tan lamentable. Porque claro. Se la han jugado. Y. Y bueno. No sé si habré. Lo habré cortado completo. O no. O a lo mejor veis algunos cachos. Espero que lo veáis más o menos. Pero. Para eso no me tengo que enrollar ahora mucho. Puesto que ya llevo 35 minutos. Ojo. Y para vosotros serán 20 o algo así. O 25. ¿No? O 30 como mucho. Pero bueno. Vamos a ver que otro movimiento hace la asquerosa de Cecilia. De Cecilia no. De. De Cimeria. Yo no sé por qué estoy pensando Cecilia. Si todavía está bastante. Fuera de mi alcance. La islilla. Pero bueno. Una muerte noble. Vale. Pero esto no es porque nos hayan matado a nosotros. Sino porque. Se ha muerto de viejo. De mayor. Así que nada. No sé quién ha muerto la verdad. Pero ahora lo sabremos. Otra vez con esto lo odio tío. Con lo del maldito sabotaje. Causas naturales. Enico. Ay. Pobre general. Vale. Pues vamos a ver al general. Y vamos a sustituirlo. Que no prostituirlo. Por otro. Como por ejemplo. Acricio. O anticristo. Había leído en un principio. Bien. Uenio. 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 Tiene un nombre muy feo. Y. Afrodisio. Afrodisio me mola el nombre. Y Acricio. Acricio. Me recuerda un poco la serie de. Acricio. Acricio. Acricio me recuerda un poco a. Como se llama. La serie esta. De Espartaco. Creo que era Espartaco. En fin. Una serie muy sangrienta. Eh. Bien. Aquí está. Bueno. 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 Yo capturo una. El me captura a otro. Va a morir. Madre mía que si va a morir. Ahora estamos en menos uno. Este tío se va a ir. Va a estar en menos. A ver. Que me estoy haciendo un leo. Un leo. Bueno. A ver. Esto de momento. Como está. Está bien. Está en treinta y tantos. Así que. Bien. Vamos a por ellos. Rápidamente. Y obviamente. Esto si que no lo voy a jugar. Porque es absurdísimo. Bueno. Absurdísimo tampoco. No sé si jugarlo. Pero vamos a ver. Es que. De proyectil le fundo. Todas las unidades. Es que prácticamente. Prácticamente. A mi. Con tres. Solamente con tres unidades. De Oplita Espartano. Ya le fundo. Pero bueno. Da igual. No tengo muchas ganas de jugarlo. Por el tiempo. Más que nada. Así que. Venga. Agresivo. Claro. Obviamente. He invadido nuestra tierra. Por donde ibas tú. Chaval. Guau. Chaval. Esta muerte es nueva. O sea. Yo no la he visto todavía. Así que nada. Pillamos. El pequeño dinero. De mierder. Vale. Lo que voy a hacer es. Ocupar. Por una vez. Por una vez vamos a ocupar. Provincia inestable. Menos uno. Por turno. O sea. Igual a menos nueve. Y esto es. Menos veinte. Vale. Pues me mola más este. ¿No? Conquista. Solo en el siguiente turno. Menos veinte. Y esto es menos treinta y cinco. ¿Vale? Hacemos así. Ya está. Cosma. Nuestro nuevo general. No. No era nuevo. ¿No? No. Ese era el de aquí. ¿No? Me estoy haciendo un lío. Claro. Claro que no es nuevo. Porque es rango cinco. Ojo con el general nuestro. Bueno. El general ha pillado un poquete. Vale. Menos mal que no me llegan. O sea. Me llegan a matar al general. Y yo reinicio. En el capítulo entero. Vamos. Eso lo tengo claro. Porque por culpa de la máquina. Lógicamente. No. 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 No estoy loco. O sea. Bien. Soldado. Podemos mejorar esto. O podemos. Pillar. Me voy siempre al látigo. Me adhiera la embestida. Tampoco me mola mucho. Porque como veis. No suelo cargar. Suelo. Aguantar. Ojo. Más todo el fervor. Que no sé para qué sirve. Pero más cuatro por ciento. Tanto los daños infligidos. Por las unidades. Cuerpo a cuerpo. Como con las unidades de proyectil. Por lo cual. Mataré mucho más. Rapidín. Vale. Voy a pillar eso. Me mola más de que. Los otros huyan. ¿No? La verdad. Lo otro es como más miserable. ¿No? Hacer que venga. Que huyan más rápido. Y así luego. Darles por la espalda. Cuando están huyendo. No. Me prefiero que sea en combate. Que caigan en combate. Estos están. Estos están un poco. Antiguos. Antiguos. ¿No? Anticuados. Iba a decir. Pero no sé por qué. Me salía con G. Más que nada. Porque. Bueno. Lo veo en blanco y negro. No sé qué le pasa. Chaval. En fin. Se están reponiendo. Van a reponerse. Bien. Creo yo. Y. Se van a quedar. Bueno. No sé si se van a quedar aquí. No. Se van a mover. Para qué. Bueno. No. Se van a quedar de momento. Porque tampoco me puedo mover mucho. Así que. En el siguiente movimiento. Nos iremos a Tarso. Y luego de Tarso. Nos iremos a Antioquía. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí a Trapezunte. Que. Obviamente va a pillar. Lo que pasa es que estamos ahora mismo. En buenas condiciones. Porque estamos en menos uno. Con lo cual. No está mal. Y. Y. Es la última región que nos falta. Vale. Lo más importante ahora mismo es. Pillar esto. Y pillar esto. Eso es importantísimo. Y esto también. La pregunta es. ¿Cuál de ellas? Más dos al crecimiento. Más dos y uno. Al orden público. Y más dos. Obviamente. Este. De momento. Es el mejor. Por lo tanto. Vamos a observarlo un poquete. Pero vamos. Creo que va a ser ese. Sin lugar a dudas. Vamos a verlo. Y como vemos aquí. A ver. A parta. Bien. Tenemos este. Que es. Nada. O sea. Caca. Este es. Caca también. Más tres al crecimiento. Y este es. Más dos. Al orden público. Y más uno. Vale. Vale. Pues este es. Este es. El de los dos personajes. O tres personajes. La familia. Vamos. Este. Perfecto. Pues lo pillamos. Y tenemos que esperar un poquito. Pero vamos. Que ya os digo yo. Que esto en tres turnos. Está bastante bien. Aunque luego tendríamos que ir a Trapezunte. Y por tanto. Empeorearía otra vez la región. Pero bueno. A este tío lo voy a mandar para acá. Así que no hay tampoco muchos problemas. Bien. Además. Esto está positivo. O sea. Bien. 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 Perfecto. Por otro lado. Por otro lado. Aquí arriba. Es muy arribita. Tenemos aquí una batalla de desgaste. Los cuales vamos a ver cómo nos. Cómo nos hemos desgastado. De 120 hemos perdido. Ojo. Ocho unidades. ¿Eh? Que ocho espartanos se cargan a 80. ¿Vale? O sea. Yo lo digo. Así que. Delicada está la cosa. Lo que pasa es que ellos también tendrán que estar en desgaste. Supongo. Además. Le quedan dos turnos. Así que. Eh. Si no me atacan. Si no me atacan. Perderán la ciudad completamente. Y yo no. O sea. Y genial. Será. Eso sería lo suyo. Pero obviamente me atacarán. Así que voy a esperar a que me ataquen. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí a Istros. Muy bien. Que vamos a ir a por ella. Que parece que no hay nadie. Por tanto. Ejército de guarnición. Y por tanto. Resolución automática. O sea. No. No estamos locos. Agresivos. Ah. Chaval. ¿Para qué tienes el escudo? Hombre. Tanto pintarlo. Tanto pintarlo. Y al final. No te escudas. Es que. Es que. En fin. Se me va mucho la olla. Vamos a saquear. Claro que sí. El saqueo es lo mejor. Y tradiciones militares. Los demonios. De polemos. Que no de podemos. Ojo al dato. Que algunos los consideran también. Pero bueno. Así que. Nada. Conocen bien el sabor de la victoria. Solo su valor. Bla bla bla. Perfecto. Lo normal. ¿No? De Esparta. Así que bueno. Uh. Carsurgers. Carsurgers están en la otra punta. Me cago en panini. Y esto. En orella. Es. Coria. Y Octorudo. Octorudo. Vale. Aquí no está. Genial. Octorudo estará por aquí. ¿No? Y Coria. Chaval. Pues serán. No sé. Tienen que estar bastante lejos. Si no se ven. En fin. Vamos a mejorar. Bueno. Mejorar. No. Vamos a. A volver a. A. A pillar esto. Lol. Mina. Eso está muy bien. Más del crecimiento por turno. Menos uno en la alimentación. Vamos a ver esto. Que es lo que hace. Porque no hay mina solamente. O sea. Hay. Ah no. Bueno. Si hay minas. Pozo minero. Y coste de reparación en ruina. Coste de reparación. Coste que me estás contando. 350 la riqueza. Que no está mal. Y este que está mucho mejor. 700. Y menos. Más cuatro el crecimiento. Pero menos ocho a los alimentos. Que dentro de lo que cabe. Tenemos bastante alimento. Pero aún así. No me interesa. No me interesa. Así que no. Lo desmantelamos. Y bueno. Esto sí que me interesaría tampoco. Realmente. Realmente tampoco. Lo que me interesa más. Perdón. Lo que me interesa más. Es pillar altares. Porque con eso consigo yo felicidad. Y va a ser muy importante conseguir aquí la felicidad. Puesto. Que nos queremos ir rápidamente de ella. ¿No? Así pues. Eh. Ya podíamos. Ya podremos. Ué. No. Todavía no. Me alegro de tener dinerico. Porque. Fijaos. Que bonito. Bueno. Lo primero. Lo primero. Y vamos a mejorar a este señor. Mejorar. Y. Ha mejorado. Bien. Fijaos aquí. Bueno. Podemos mejorarlo al quinto. Y esto ya que es lo que hace. Caballería de Argentina. Que es una caballería que bueno. A mí especialmente no. No me gusta. Tiene proyectil. Pero. Tiene poco alcance. 80 me parece. 80 me parece. De alcance. Y. No sé. Tampoco me mola mucho. Por otro lado. Proporciona guarnición. Ah. Vale. Como guarnición. Ah. Amigo mío. No. No me interesa tener la guarnición de hoplita de espartano. Sería esa ciudad ya impenetrable. La verdad os lo digo. Pero es que. Mira. Es que ya es impenetrable. O sea. Tengo ya hoplitas espartano. ¿Qué más quiero? O sea. ¿Por qué quiero más? No. No voy a mejorarlo. Y además. ¿Cuánto cuesta? 3.500. No. 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 No voy a mejorarlo porque me parece absurdo. Aunque. Eso sí. Mejora bastante la capacidad de reputamiento. El poder de. Más 2 de poder por turno para tu bando político. Y más 8 de orden público. Pero menos 8 de alimento. Está bastante interesante. Pero. Como digo. No me interesa. Y además. Son 12 turnos. O sea. No me interesa. Bien. Por otro lado. Esto lo podemos mejorar. Pero antes. Como digo. Vamos a reclutar nuevas fuerzas. No. No. Nueva fuerza. No. Nuevo agente. Tampoco. Me cago en todo. Que les quiero dar a esto. Nuevas unidades. Bien. Muy. Pero que muy bien. Ay. Como me gustan. Bien. Aquí tenemos los héroes de esparta. Y también por otro lado. Tenemos a los espartanes reales. Estos son los espartanos falsos. ¿Vale? Falsos. Que no pronuncio bien. Perfecto. Fijaos la diferencia. ¿Vale? Aquí hay que estar atento. Porque van a costar mucho más. ¿No? Esto cuesta el 96. Aunque antes creo que costaba 100 o algo. Y ahora ya no tanto. Pero bueno. La cosa es que cuestan bastante el mantenerlos. Fijaos. 160. Es un abuso. Es un abuso. Y estos son exactamente igual que estos. Que los generales. Así que no sé. Otra cosa importante. Estos son. ¿Vale? Estos. Mierda. Los reales son 120. ¿Vale? Como os podéis fijar. En cambio. Estos otros son 90 hombres. ¿Vale? Entonces hay que tener aquí un. Un cierto sentido común. Es. Además. Estos cuestan 128. Y estos 160. Pero tienen 30 hombres más. ¿Vale? Aquí hay que pensarlo todo. Bien. Aparte. Estos tienen experiencia un poco más elevada. Yo creo que me voy a pillar los reales. Defensa cuerpo a cuerpo. Tienen más. Salud. Tienen algo menos. Pero son más. Así que. Prácticamente. Incluso tendríamos. Incluso un poquito más de salud. Moral base. Tenemos. Un poquito más. Lo cual viene bien. Y. Y. Sobre todo. Cuando somos tantos. Armadura. La misma. Defensa cuerpo a cuerpo. Encima. Tenemos más defensa cuerpo a cuerpo. Lo cual nos viene muy bien. Bonificación de carga. Tenemos menos. Pero como ya digo. No solemos cargar. Bonificación contra jinetes. Tenemos 5 menos. Pero bueno. Tampoco es algo tan tan tan. Y. Por otra parte. Daño de arma. Es mucho más. Es mayor. O sea. Más 3. Y. El ataque cuerpo a cuerpo. Eso sí es verdad. Que es menor. Pero bueno. Entre el daño de armas. Y el ataque cuerpo a cuerpo. Se compensa. Y siendo además. 30 hombres más. Que 90. Pues al final. Sale más rentable. ¿Vale? Sé que me he parado aquí. Un buen tiempo. Tampoco. Pero. Creo que. Para algunos. Va a ser bastante interesante. A ver. Cuánto cuestan. Por cierto. Que no. No me he enterado. 120. Ah. Vale. Aquí lo pone. Vale. Ojo. Vale. Esto obviamente. Cuesta menos. Son 30 hombres menos. Normal que cueste. El. Un poquito menos. Es que. Cuesta bastante. ¿Eh? 1000. Chaval. Es que. Fijaos. Oplitas espartanos. Que son muy buenos también. Eh. Es que. Fijad la diferencia. 53. Tal. Tal. Pero bueno. Vamos a pillar estos. Vamos a pillar un buen ejército. Un gran ejército. Un super ejército plus. Y. Vale. Vamos a mejorar esto. Y vamos a poner aquí. Esto. Vale. Esto ya está. Y Tarso. Está también más o menos. Bastante bien. Dentro de lo que cabe. Eh. Y mejor que va a estar. Como podéis observar. Y esto. También está. Dentro de lo que cabe. También bien. Y esto también bien. Muy bien. Pues bueno. Lo voy a dejar aquí. Con todo esto ya hecho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Intentaré hacer los capítulos. Un poquito. Incluso más cortillos. Y espero que haya. Bueno. Habrá en el siguiente capítulo. Eh. Más polémica. Fijaos. Están en menos 16. Están teniendo problemas. ¿Eh? Por el asedio. Y seguramente. En el siguiente turno. Lucharemos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!